Música Bienvenidos a un nuevo programa en la cocina con Fernando Martín. Gracias a todos los patrocinadores, no os vayáis ninguno. Gracias por estar ahí. Estamos hoy, que me perdone nuestro lechazo que tanto quiero y todo el mundo lo sabe, pero nos tenemos que preocupar, o sea, de alguna manera es importante desde la cocina, la alimentación de todos nosotros. Entonces hoy quiero dar un poquito más a conocer, que ya se conoce bastante en el sur de Burgos, a carne de potro, a la hispano-bretón, carne, hispano-bretón, carne de potro. Tenemos con nosotros a la gerente de carne de potro, a Gema. Hola. Muy buenas. Hola. Y vamos a hacer una serie de platos. Bienvenida, gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme y también pedir perdón un poquito a la zona por traer la carne de potro, pero bueno, el lechazo ya lo conoce todo el mundo y está súper valorado en Burgos y en el resto de España y bueno, pues hay que intentar que se conozcan también otros productos de Burgos, ¿no? Te lo tienes que llevar en la misma maleta a Burgos y al norte de Burgos nuestro lechazo que es tan grande. Sí, te lo hago, lo hago también, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Bueno, nosotros vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a hacer, dentro de las muchas características que tiene la carne de potro, vamos a hacer tres platos diferentes. Se pueden utilizar de muchas, tiene una gran riqueza gastronómica, pero vamos a utilizar tres partes, ¿no? Donde vamos a coger carne picada de potro y vamos a hacer una hamburguesa, ¿no? Para los niños, donde tiene una particularidad que tenemos también, vamos a utilizar un pan que nos hace un panadero, un pan de aquí de Aranda, la Taona, junto a doña Rocita, hacen un pan con sus semillas de sésamo, un pan especial para hamburguesas, pan desde la base de la torta de Aranda a la morcilla, bueno, una barbaridad que... Pues me encanta la idea, ¿eh? Para la hamburguesa, sí, señor. Muy bien. Por otro lado, vamos a hacer una carne guisadita, una carne guisada, un plato tradicional, como puede ser la carne guisada, que todo el mundo lo que suele utilizar más es la carne de ternera, la carne de cerdo, ya sea con hueso o sin hueso y tal, pero nosotros vamos a utilizar la carne de potro por sus características nutritivas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego vamos a hacer unos filetes donde la carne de potro tiene muchísimas características y tiene un dulzor que a los niños les encanta, ese dulzor que tiene, y lo vamos a contrarrestar en el tema de los filetes con una reducción de una cerveza San Gabriel, cerveza casera, cerveza hecha por el Colegio San Gabriel, ¿vale? ¡Qué buena! Una reducción con un poquito de nata y un poquito de cebolla, ¿vale? Vamos a comenzar a elaborar y quiero que me cuentes todo, 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 todo lo que es la carne de potro. Cuidado, ¿eh? Que si me dejas te aburro aquí. ¿Tú crees? Igual somos dos iguales para hoy. No lo sé, pero yo cuando... Yo también hablo mucho, me dice la mujer en casa, por lo menos. No sé, yo cuando hablo de esta carne, pues la verdad es que... No habla Gema, habla el corazón. Sí, sí, la verdad es que es así, lo llevo en el corazón. La verdad es que nuestro logotipo que está ahí detrás, que es una hamburguesa en forma de corazón, creo que dice mucho, ¿no? Que dice mucho, transmite mucho este logo con lo que yo quise en un principio que llegara a la carne de potro, ¿no? Porque, bueno, pues es una carne especial y es diferente, entonces, bueno, pues hay que tratarla de una forma diferente también. Muy bien. Entonces, bueno, pues yo os voy a contar un poquito cómo y por qué defiendo tanto este producto. Te voy a ir contando yo un poco también, mira, Gema. Sal, pimienta, aquí tengo pan de lataona del día anterior, pan sobao, con un poquito de leche pascual, ¿vale? Ah, muy bien. Siempre lo nuestro. Para que esté jugosito, ¿no? Eso es, para que se quede como hacen nuestras abuelas, las abuelas y todo. Mira, yo voy a intentar poner toda la atención del mundo, aunque hable también de otras cosas, porque así aprendo, ¿sabes? O sea, porque me gusta mucho la cocina, me encanta cocinar, lo que pasa que no tengo mucho tiempo, pero la verdad que solo cocino carne de potro, casi siempre, y me gusta, pues es aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, o sea, lo estás mezclando ahí. Eso es, lo vamos a mezclar un poquito. Vamos a añadir unos huevos y unos, para contrarrestar ese dulzor, en la hamburguesa voy a utilizar unos boletus edulis, ¿vale? Ah, qué bueno. Unos boletus edulis guisados con un poquito de cebolla roja, ¿vale? Muy bien. Eso es. Continúa, por favor. Bueno, pues os cuento. Yo empecé a trabajar, como hace en el 2003, en el norte de la provincia de Burgos, en la zona, no sé si lo conocéis, la zona de Valdevezana, del Valle de Valdevezana, que ya está limitando con Cantabria, la antigua carretera que va desde Burgos a Santander. Pues allí hice yo la miri, al lado, en Espinosa de los Monteros, hice yo la miri. En toda esa zona hay muchísimos hispanobretones. Entonces, yo empecé a trabajar allí como técnico de desarrollo para el ayuntamiento de Valdevezana. Y bueno, pues allí me contrataron y me dijeron, bueno, tú tienes que incentivar la economía de estas localidades y tienes que apoyar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a todo el que te necesite. Y bueno, pues también yo allí descubrí que la actividad principal era la ganadería, que básicamente la mayoría de la gente vivía de la ganadería, sobre todo del vacuno, pero luego me fijé que había muchísimos caballos pastando por todos los sitios, por el monte, por todas las praderas. Y yo dentro de mi ignorancia, porque eso era pura ignorancia, dije, ¿y qué hacéis con estos caballos? Digo, porque no parecen de montura. Me dicen, no, por Dios, no, estos no son caballos de montura. Esto es una raza de carne. Digo, ¿cómo que de carne? Sí, es el hispanobretón, que es una raza específica de carne. Dice, estos caballos la única salida que tienen es la carne, o sea, solo se venden para comer. Digo, ay va, pues si yo no sabía ni que se comían. Entonces les dije, pero bueno, digo, ¿qué hacéis con ellos? Digo, porque que ellos sepan, normalmente no se consume aquí habitualmente la carne de pueblo. Dicen, no, no, se van a Italia y a Francia. Entonces, bueno, fue cuando, y me dijeron, bueno, que estaban pasando muchos problemas y que estaban a punto de cerrar las explotaciones ganaderas porque no sacaban rentabilidad, porque al tener lo que mandar Italia y a Francia, pues se encarecía muchísimo el producto y ya no se lo compraban, no se lo compraban, pero en menor medida, y bueno, pues estaban perdiendo mucho dinero. Entonces, pues les, me explicaron que había una asociación aquí en Burgos de todos los ganaderos que estaban repartidos por Burgos del hispano bretón y que, bueno, que contrastara con ellos. Bueno, y les propuse el intentar dar a conocer la carne de potro en Burgos y comercializarla, ¿no? Porque además ellos me decían que los italianos y los franceses venían hasta Burgos a comprar este producto porque es que era buenísimo. O sea, es que les producen de una forma increíble. Entonces, bueno, dije, pues con más razón y luego, bueno, pues me informé también sobre los valores nutricionales y, bueno, pues vi que era una carne excelente. Entonces, bueno, pues ahí empecé a promocionar la carne de potro en ferias y en muchísimos sitios. Y, bueno, luego un poquito más adelante conocí a Burgos Alimenta, que aquí tengo yo el delantal de Burgos Alimenta, que es una herramienta que tiene Diputación para promocionar los productos y a los productores de Burgos. Y, bueno, pues gracias a ellos fue cuando empezamos a... Me apoyaron muchísimo y me llevaron un montón de ferias y de todo y ahí empezamos a dar a conocer la carne. ¿Cuántos años llevas con carne de potro en la gerencia? Pues empecé así un poquito más en serio desde, pues en el 2007 aproximadamente, en el 2007, ahí estamos en el 2006, en el 2016, perdón, pues como unos... Pasa el tiempo rápido, ¿eh? Sí, nueve años o así aproximadamente. Nueve años. Empezamos ahí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal pintas ti en esto? Buf, buf. Esto está, que está diciendo cómeme, ¿eh? Sí, sí. Qué olor. Madre mía. Qué maravilla. Sí, sí. Qué producto trabajáis. ¿Qué te parece la carne picada para la hamburguesa? Porque me comentan que es, o sea, que la carne picada de potro, que es muy buena, o sea, para elaborados. La carne picada, la carne picada de potro, para hamburguesas, para albóndigas, es, se queda ella sola, se apelmaza bien, con todo el omega 3 que tiene, con todo el hierro, se queda, no tienes más que verlo, cómo se nos va a quedar luego, cómo queda ese doradito, todo. Es una absoluta exquisitez, culinariamente hablando. Y, por supuesto, que también nutricionalmente. Tenemos, porque es muy importante para todos nosotros que podamos cocinar en la cocina, los productos, la nutrición, los productos saludables. Tenemos con nosotros una nutricionista, para aportar un poco esta fiesta para todos los serandinos, que nos va a hablar un poquito, nos va a hablar un poquito de las propiedades organolépticas del potro. Mejor que ella, desde luego, porque yo siempre lo cuento y lo digo, y porque, bueno, pero mejor que ella, seguro que no lo va a contar nadie. Seguro, seguro. Ven para acá, una de las nutricionistas que tenemos en el programa. Hola, buenas. Hola, Noelia. Hola, Noelia. Bienvenida. Mira, pasa, 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 pasa aquí al rato. Cuéntanos un poquito, desde tu conocimiento, para qué es interesante para los niños, para los mayores, para todos un poco esta carne. Sí, bueno, pues como estaba contando Gemma, al ser animales que se tienen libertad y que se alimentan de materias primadas naturales, tienen unas propiedades muy interesantes respecto a otras carnes. Por ejemplo, es una carne muy, muy baja en grasas, que es un tema muy interesante, muy baja en grasas. Sí, sí, yo eso siempre, siempre lo repito a la gente, lo de que es baja en grasas. Sí, y es una de las carnes que tiene un contenido más bajo en colesterol, mucho menos que el pollo, el pavo, incluso que el conejo. Mira que queso lo tenemos aquí en Oquillas. Qué bueno. Que eso de Vidal, que ya lo conocías, ¿eh? Sí, hombre. Ya lo conocemos. Sí, yo lo conozco mucho, sí, porque también está en Burgos Alimenta y la verdad es que tiene muchas ferias. Sí, noelia. Cuéntanos. Bueno, otra de las cosas que también habéis dicho es hierro. Es una carne que tiene un contenido muy alto en hierro, que casi puede duplicar incluso a otras carnes como la ternera o el vacuno. Por eso se hace una carne muy interesante para personas que tienen arremia, para personas que tienen arremia ferropénica o para deportistas o embarazadas, por ejemplo. Hablando de deportistas también, es una carne muy interesante debido al contenido de proteínas que tiene. Tiene unas proteínas de un alto valor biológico muy alto. Esto lo que hace es que tiene todos los aminoácidos esenciales o casi todos los aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo. Entonces es una proteína que se aprovecha mucho mejor que otras que no tienen tantos aminoácidos esenciales. Así que yo entiendo, ¿no? Por lo que cuentas que, por ejemplo, a los deportistas, o sea, gente que hace, que quiere ganar musculación rápida y demás, les podría ayudar, ¿no? O sea, el comer esta carne más que otras. Sí, es una proteína que se aprovecha mucho mejor que otras. Sí, sí, sí. Se retiene más o... O sea, el cuerpo lo asimila mejor, por decirlo de alguna forma. Igual que el hierro, que no os he dicho antes que es hierro o emo. Es un tipo de hierro que también se aprovecha mejor que otro hierro no emo, como puede ser el de las verduras, por ejemplo. Que también tienen hierro, pero cuesta más asimilarlo, por decirlo de alguna forma. Qué interesante. Tenéis un proyecto sobre ello, ¿no? Para los deportistas en... Sí, recientemente he estado en La Blume, que es la residencia de alto rendimiento de deportistas, gracias a Juan Carlos Higuero, que es... Sí, nuestro campeón. Bueno, uno de tantos, que está ahí Celianto. Ahí también está Celianto, que también nos hablaron de ella allí. Qué maravilla. Y bueno, pues gracias a Juan Carlos Higuero, la verdad es que nos ha abierto las puertas en La Blume y le pareció muy interesante al director de la residencia. Y bueno, que vamos a estudiar la forma de que los deportistas, porque nos dijeron que allí comen alrededor de 500 personas al día. Y decía que, claro, cuando yo le contaba un poquito que, mira, te podía haber llevado conmigo para que tú se lo cuentes de una forma, o sea, mucho más profesional, ¿no? Pero bueno, yo hice lo que pude y también le interesó muchísimo, o sea, que... Sí, yo creo que el problema de la carne de potro es que es un poco desconocida, ¿no? No sabemos realmente muy bien el valor nutricional que tiene. Y yo una vez que conozco el valor nutricional, creo que es una carne muy, muy, muy recomendable. Sí, sí, sí. Tanto para deportistas como personas que tienen sobrepeso, personas que tienen colesterol alto, personas que tienen triglicéridos altos. ¿Ya me estás mirando a mí con lo de sobrepeso? No, no, no. Ah, bueno, vale. No, no, para nada, ¿eh? No, no, pero es una carne, entre otras, también muy apta, que siempre nos vamos al final mucho al pollo y al pavo. Cuando ponemos dietas, que vamos mucho pollo, pavo, puyo, pollo, pavo, conejo. Y al final el potro no lo consumimos por eso, porque es desconocido. Es desconocida, sí, sí. Sí, y además es sorprendente, ¿no? Porque la gente le tiene un poquito de... ¿a qué sabe? Es como que le... Dios mío, ¿qué me voy a encontrar? ¿No? Que... y sin embargo luego cuando lo prueban, por eso también nuestro logo pone sana y sorprendente, porque aparte de ser sana, es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque la gente cuando prueba la carne le sorprende que está muy rica. O sea, que vamos, que yo creo que es la forma que tiene la gente de comer sano y que les va a gustar. Sí, sí, sí. Y luego pues es lo que tú comentabas también, que la forma de producción, ¿no? La forma de producción en los potros me parece súper importante. Sí, para mí también. Porque estamos hablando de una ganadería que está en libertad, está empastando por el monte la mayor parte de su vida. O sea, son animales salvajes. O sea, que muchas veces hay gente que me dice, ¿y si voy y le puedo tocar? No. Digo, no, no podéis tocar a los caballos. Digo, en cuanto os vean, o sea, se echan a correr. Digo, porque están libres y se asustan. O sea, una cosa es que vaya el dueño, el ganadero, y si quiere se hace acercarse, como pueden ser las vacas. Digo, pero si no, están salvajes. O sea, no son animales que la gente los confunde. Y pues que se creen que es como un caballo de montura y no tiene nada que ver, pero nada que ver. Y entonces sí, el que estén en el medio ambiente constantemente, pues yo creo que es muy importante. Eso que, tú como profesional, ¿qué crees que le aporta? Sí, eso le aporta mucho sobre todo al hierro, porque el caballo, al estar en movimiento, hace que sus músculos tengan un contenido de mioglobina y hemoglobina mayor. Y esas proteínas es donde se transporta el hierro. Por eso ese contenido tan alto de hierro que no tiene otros animales que están, por ejemplo, enjaulados o en establos durante mucho tiempo. Mira tú. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo, Fernanda? Eso es lo importante, de juntar a gente que sabe tantísimo. Sí, sí, qué maravilla, qué bien. Pues muchísimas gracias, Noelia, y a seguir así poniendo a todo el mundo la salud por bandera, que es lo más importante que tenemos que hacer desde la cocina y vosotros en vuestro trabajo. Como último detalle, quiero decir que comer sano no quiere decir comer aburrido. Y me parece que conocer otro tipo de carnes, como la de potro, me parece muy importante para que no siempre al final sea comer sano si nos vayamos al comer aburrido. Así que muchas gracias. Noelia, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué nos has traído de carne de potro? Nos has traído salchichón, ahí tenemos un poquito de salchichón, un poquito de cecina, que tenemos, se puede hacer de todo absolutamente, se utiliza todo. Sí, se utiliza absolutamente todo del potro exactamente, o sea que puedes hacer desde embutidos, pues como el chorizo, el salchichón y la cecina, que igual es lo más conocido. El chorizo y el salchichón lo tienen que mezclar con un poquito de grasa de cerdo, porque claro, como ha comentado Noelia, el potro tiene tan poquita grasa que si no lo mezclan con grasa de cerdo, no liga y no podrían hacer el embutido. O sea que, pero bueno, y luego el potro tiene un corte, los cortes que tiene son parecidos a la ternera, o sea, tiene el solomillo, el chuletón, o sea, un montón de cosas. Pero vamos, eso seguro que te lo explica mucho mejor también los profesionales, ¿no? Sí, 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 pero al final a mí lo más interesante que me parece hoy del programa es el dar a conocer aún más a una carne que la gente como que es un poco reacia ahora tú. ¿Lo has notado, Gemma? Pues mira, yo curiosamente al principio cuando empecé a ir a las ferias con la carne de potro, pues tenía mi stand y ponía carne de potro, ¿no? Y la gente lo miraba así, era carne de potro y hacían así, se iban como alejando, ¿no? Uy, carne de potro y se iban. Entonces yo, pues les llamaba y les decía, no, no, vengan por favor que yo les explico, les contaba un poquito pues todo lo que estamos aquí hablando, ¿no? La forma de producción, el apoyo a los ganaderos, al medio rural, al medio ambiente, porque bueno, los caballos son, hacen una labor increíble de desbroce y de limpieza en los montes. Y bueno, la mayoría de los paisajes que conocemos del norte de Burgos, de las Merindades, de la Sierra de la Demanda es gracias a los caballos que están constantemente limpiando el monte. Si no, no tendríamos estos paisajes tan bonitos. Que son necesarios. Sí, exactamente. Entonces, bueno, les contaba todo lo que había detrás de un proyecto de desarrollo de, pues eso, de apoyo a la ganadería y a los ganaderos, pues ya, bueno, te escuchan y luego ya les decía, bueno, digo, y ahora ya solo tienes que probar la carne. Y cuando probaban la carne, es lo que comentaba antes, o sea, la gente al principio lo era como, ay sí, no, no, cuando se metían la boca era, se les ponía la cara de alegría, pues dicen, pues sí, está buenísimo esto, pero bueno, pero, o sea, entonces, bueno. Bueno, pues eso fue los inicios, poco a poco, muy poquito a poco. Ahora voy a las ferias y es, anda, carne de potro, ay, yo, ay, está buenísima, yo lo compro yo. Ha cambiado muchísimo el cuento, o sea, no tiene nada que ver de cuando empecé ahora. La mayoría de la gente la ha probado, otra gente ya la consume habitualmente, otra gente ha oído hablar de ella, que es muy buena. Entonces, bueno, es todo, ¿no? O sea, es un poco a poco. Luego hay gente que sí, por supuesto, hay rechazo. Rechazo porque el caballo es el caballo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo siempre, siempre, y lo siento mucho, pero siempre me meto con el resto de los animales. Entonces, digo, ¿qué pasa? Digo, que el caballo, pobrecito, ¿no? Digo, y un lechacito, digo, pues lo mismo, un ternerito, lo mismo. Cállate, 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 no vengas por ahí, no vengas por ahí. Es que es lo mismo, es cualquier animal es igual ante lo que se avecina, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es un caballo de carne, no es un caballo de montura y que además tenemos que tener en cuenta que es una raza en peligro de extinción. ¿Cuánto ganado hay? ¿Cuántos machos y cuántas? Mira, tenemos ahora mismo en Burgos hay 1.700 reproductores y reproductoras, 1.700, que son pocos, pero aún así todavía no conseguimos vender la producción, o sea, que cuesta. Y es una raza en peligro de extinción porque, claro, los ganaderos han dicho que o la hacemos rentable o dejan de producirla porque pierden dinero con ella. Entonces, una de dos, o nos la comemos o va a desaparecer. Se va a hacer rentable, sí o sí, con lo buena que está, se va a hacer rentable, sí o sí. Y bueno, va a desaparecer nuestros paisajes tan bonitos que tenemos, y bueno, pues lo que conlleva el que desaparezca una raza, que es que no nos lo podemos permitir, o sea, que bueno. El guiso, el guiso de nuestra carne de potro, que se puede hacer de forma muy parecida a la ternera, que es un poco lo que la gente de momento más conoce hasta que prueben esta carne de potro tan buena. Hemos cogido un poquito de ajo, le hemos sofrito en el aceite, un poquito de ajo, pan, pan sobao de la taona de Aranda, y un poquito de perejil. Vale, eso es. Cogemos, le doramos un poquito, y lo mejor, una de las mejores herramientas de la cocina, el mortero. Lo pasamos al mortero. Por otro lado, tenemos la carne, le añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, ¿vale?, así, y la vamos a sofreír. Lo ponemos. En el plato de los filetes, los filetes simplemente una salsita para el contraste del dulce con el amargor de la cerveza, el tostado que nos da la cerveza San Gabriel, ¿vale? Tenemos, sofrimos bien la carne por un lado, y aquí tenemos, hemos echado la cerveza en la cebolla, ¿vale?, y ahora un poquito de nuestra nata pascua, ¿vale? Ah, qué bueno. Y lo dejamos, lo dejamos cocer bien, añadimos un poquito de sal, ¿vale?, y a cocer, que levante bien, luego se tritura, y ahí hacemos, marcamos simplemente, siempre buscando la jugosidad, poco hecho, unos filetes a la plancha, y los añadimos sobre la salsa, que lo que hacemos es triturarla cuando cueza bien y colarlo. Lo pasamos a una sartén y tenemos ahí para terminar nuestros filetes de foto, ¿vale? Qué bueno, yo te voy a copiar, ¿eh?, las recetas, seguro. Muy bien. ¿De dónde sale un poco? Porque en mi trayectoria como cocinero hay algo que yo os quiero dar las gracias, porque tanto ha hecho por Aranda de Duero, por los productos de Aranda de Duero, por los cocineros de Aranda de Duero, que es Burgos Alimenta. ¿De dónde sale esa idea, ese trabajo? Que lo que estáis consiguiendo es algo de verdad que grandísimo y muchas gracias por hacer tantísimas cosas. Bueno, pues es una herramienta que pone a disposición la Diputación Provincial de Burgos. Bueno, pues la forma que ellos veían que el sector agroalimentario de toda la provincia de Burgos cada vez tenía más fuerza y de alguna manera querían apoyarles y ayudarles, ¿no? Y pues para conseguir que sus productos se promocionaran y se dieran a conocer de una forma más rápida. Entonces, bueno, pues la Diputación puso al servicio esta herramienta. José Antonio Gómez de Agüe es la persona, el técnico que lo llevó a cabo y el que está detrás de todo y trabajando ahí muy duro para conseguirlo. Entonces, ¿qué desde ahí? ¿Qué hacemos desde Burgos Alimenta? Bueno, pues les llevamos a todos los productores que quieran estar dentro de Burgos Alimenta que para estar dentro de Burgos Alimenta es muy fácil porque hay gente que me dice ¿y cómo puedo estar yo en Burgos Alimenta? Bueno, pues tienes que ser una empresa de alimentación o productor de agroalimentación de Burgos, de la provincia y también todo el tema de restaurantes, de restauración, también pueden estar dentro, ¿de acuerdo? Porque una de las formas que estamos intentando dar a conocer y promocionar los productos de Burgos es gracias a vosotros, a los cocineros, a los restaurantes, que me parece la pieza fundamental. Un poco de caldo, perdóname que te corte. Sí, sí, tú córtame todas las veces que quieras. Un poquito de caldo de carne, ¿vale? Bueno, me estás poniendo un poquito de tanta información que me estás dando. Primero hay que sofreír las verduras, por supuesto, ¿vale? Donde sofreímos con la carne, una vez que hemos dorado por trocitos la carne, sofreímos las verduras. Sí, las verduritas y luego ahí echamos el caldito. Luego echamos el caldo de carne y un poquito vino Ribera del Duro. Ah, qué bueno. ¿Ves? Pues, bueno, es lo que te estaba comentando, ¿no? De Burgos Alimenta, lo que pretendemos es eso, dar a conocer todos los productos de Burgos, tanto en la misma provincia, porque, bueno, lo que hacemos, vamos a muchas ferias de alimentación, tanto, pues, dentro de nada vamos a estar en la feria de Melgar de Fernamental el día 19 y el 20, luego iremos a la feria de Lerma, también hemos estado aquí en Fiduero, y, bueno, pues, esas son un poquito las que nos movemos aquí en la provincia, pero luego también vamos a Madre Fusión, que Madre Fusión, bueno, pues, tú fuiste una de las personas que estuvo allí y dando, sirviendo un almuerzo VIP a muchísimos... A los grandes cocineros de España, ¿verdad? Qué maravilla, allí desde la finca Los Rastrojos. Sí, 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 que hicisteis todos un trabajo impresionante, un esfuerzo, y que la verdad que la gente es muy contenta, y yo creo que espero que lo disfrutarais, ¿no? Porque es una forma, pues, eso, de dar a conocernos, de dar a conocer la provincia, los productores, el producto, los restaurantes y a los cocineros, yo creo que es muy importante. Sí, también para nosotros, de aprender, porque siempre que sales de casa, se aprenden y se aprenden muchas cosas. Pues, luego, parece que se escucha a nivel nacional cosas en referencia a las diputaciones, mira la importancia de la Diputación de Burgos, lo que hace con el sector de la hostelería, con el sector de la gastronomía, enhorabuena. Desde luego que sí, que está haciendo un esfuerzo muy grande, porque a los productores, o sea, se lo pone, les ayuda en todo lo que puede, o sea, pues ahora estamos preparando la feria también del Gourmet, en Madrid, la primera semana de abril, luego vamos a ir a alimentaria, la última semana de abril, bueno, estamos constantemente así, acabamos de venir de una misión comercial en Oslo, que varias bodegas de estas zonas han ido allí a enseñar sus vinos a Oslo, o sea, que es que no paramos, no paramos y creo que les estamos dando una cobertura bastante grande, como hicieron en su momento con la carne de potro, siguen haciéndolo, o sea, que bueno, yo creo que es fundamental y desde luego que ahora también eso queremos incidir mucho en el tema de la restauración, porque cada vez nos damos más cuenta de eso, que sois el eje fundamental, ¿no? Los cocineros, pues tú, por ejemplo, con este programa que estás haciendo, pues imagínate lo que estás ayudando también a los productores y a los productores, ¿no? Eso es lo que intentamos entre Televisión Aranda y yo, pues intentar aportar a lo nuestro, que muchas veces tenemos tantísimas cosas que no somos capaces de ver, los árboles no nos dejan ver el bosque. Exactamente, no, es lo que pasa, ¿no? Que como es eso, no somos profetas en nuestra propia tierra. Es que es así, es así. Muy bien, pues lo vamos a dejar rehogar un poquito, vamos a añadir vino, luego unas patatitas, porque la carne, pues es una carne muy delicada, la tenemos como una hora y media, un poquito así, pues luego cuando queden 20-25 minutos, añadimos unas patatas y luego una sorpresa que tengo yo, que tengo ahí preparada, que es unas alcachofas. Vamos a hacer carne de potro con carne, carne de potro con caldo de carne, un poquito de vino, Rivera del Duero, ¿vale? y después añadiremos a su tiempo, añadiremos las patatas y luego las alcachofas, donde se va a formar una gran mezcla de sabores con nuestra maravillosa carne de potro. Y el majadito ese que estabas haciendo ahí con el pan. Y el majado le vamos a echar, ¿vale? Un poquito más tarde, eso es, perfecto. Aquí, por otro lado, ya tenemos reduciendo la ensalada, ya tenemos reduciendo la salsa de los filetes. Habíamos que dar una cebolla pochada con un poquito de mantequilla, una cerveza San Gabriel, donde se ha dejado reducir, que pierda todo su alcohol, importante para que luego todos los niños lo puedan comer, y luego un poquito de nata. Se reduce, se tritura, se cuela y se vuelve a reducir. Y va a ser la salsa de los filetes, donde... Qué bueno, qué bueno, ya te digo, huele que vamos... Huele que alimenta. Exactamente, sí. ¿Dónde podemos, en Aranda de Doro, cuántos sitios hay para poder encontrar la... La maravillosa carne de potro. La maravillosa carne de potro. Bueno, pues aquí tenéis una carnicería que es Cárnicas Cuevas, que podéis conseguir esta deliciosa carne de potro. Tenemos con nosotros, esto no lo sabías tú, ¿eh? ¿Qué sorpresa me traes? Rosalía Cuevas, que es quien vende, quien está allí todos los días, tratando con tanto amor a todo el mundo que va a carnicería Cuevas, que nos va a contar un poquito desde... O sea, hemos hablado de la... Estoy intentando cocinar de diferentes formas el producto. Sí. Nos han hablado un profesional, el nutricionista de televisión del programa de cocina, nos ha hablado de las propiedades organolécticas de la carne de potro. Y ahora vamos a hablar con el que tiene, yo creo que la tarea más bonita. Sí, y la más importante. Y la más importante. Las ventas. Sí, las ventas, porque claro, sin ellas... No gira la rueda. Imposible. No llegamos, no llegaríamos a vosotros, a los cocineros ni a los restaurantes, no llegaríamos al cliente final, y los ganaderos no tendrían salida, vamos. O sea, estarían perdidos. Pasa por aquí, Rosalía, por favor. Qué bien. Hola, Rosalía. Muy buenas. Pasa, 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 que estás en tu casa. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bien. Muy buenas, gracias por venir. Igual. Dime. Vamos a ver, carne de potro. ¿Qué ha sido para los arandinos la carne de potro? Pues la carne de potro ha sido una novedad, porque no se conocía en Aranda. Y bueno, poco a poco está costando introducirla, pero ya la gente se abre a probarla y está gustando, porque es una gran carne, y la verdad que está teniendo mucha salida. Antes de nada, Carnicería Cuevas en Aranda de Doros, ¿dónde está? Porque habrá alguno, pocos, pero habrá alguien que no sabrá dónde está. No sé, a Carnicería Cuevas, por favor. Está la calle que ha requemado en frente del Mercadona. Y la verdad que llevamos cinco años y la cosa va bien. Eso sí, y siempre pensando en dar calidad a nuestros clientes. Y como ahora, también una novedad, el potro, que ha costado introducirle, pero ahí está. Y hacemos unas hamburguesas buenísimas, de varias clases. Las hacemos con cebolla caramelizada. ¡Qué buenas! Sí, están riquísimas. A los niños les encanta. Hacemos otras con pimiento choricero y bien. Y el embutido, sobre todo. El embutido que encima, como es tan sano, la gente le compra. Claro, ¿y qué? ¿Y los deportistas que se animan a consumir la de túneles? Sí, los deportistas sí. Si es que la gente, lo que decíamos, que está equivocada con que toda la carne engorda, ¿no? Pues la carne en potro es sana. Exactamente, sí, sí. Hombre, yo creo que hay que comer de todo, de una forma moderada. Yo no soy de las que digo, pues mira, no, solo hay que comer carne de potro. Yo creo que hay que comer de todo, de una forma variada. Y el lechazo, perdón. El lechazo. Por supuesto. Sí, sí, hombre, claro, por supuesto. Por eso que hay que comer un poco de todo. Lo único es que el potro sea una carne más. Claro, exactamente. O sea, que cuando vayan a tu carnicería, la gente pueda decir, pues mira, hoy me voy a llevar lechacito. Pero hoy me voy a llevar unos filetes de potro. Hoy me voy a llevar cerdo. Un poco de todo. O sea, simplemente es lo que creo que hay que hacer y que así tienen más variedad. Hombre, claro. Porque dentro de las carnes también, yo creo que no hay mucha variedad. Así como de pescado, ¿no, Fernando? Fernando, ahí, quiero decir, tú que conoces mucho más la cocina. En pescados hay muchísimas, muchísimas especies. Muchos blancos, azules, todos sanos, sabrosos. Lo importante, pensando en niños, en abuelos, en nuestro marido, la ama de casa, cuando haya que cocinar. Siempre hacerlos, intentar hacerlos de forma diferente. Siempre hay que cocinar de forma diferente. Porque hay muchísimas formas de cocinar. Y la cocina española es absolutamente rica en cocinado. Bueno, los mejores cocineros del mundo son españoles. Exactamente. Claro. Y burgadeses. Y burgadeses. Ya lo creo, ya lo creo. Qué grandes cocineros hay en Burgos. Y claro, yo siempre digo que hay grandes cocineros en Burgos por el producto que tenemos en Burgos. La suma de todo hace que la ciudad, Burgos, las gentes, podamos crecer, la alimentación, el producto, el cocinero, todos. Porque al final, un cocinero de Burgos lo que más conoce es el producto de Burgos. Y entonces es el cocinero el que más sabe sacar las diferentes propiedades luego en la mesa. Entonces, el que haya buenos cocineros de Burgos es directamente proporcional a que haya una gran calidad de producto. Rosalía, ¿qué es la gente cuando les das a probar al principio? Porque lleváis vendiendo carne de potro naranda más o menos. Un añito y medio, más o menos. La gente, ¿qué opinión tiene al principio? Bueno, la gente se interesa por probarlo, ¿sabes? Una novedad, pues, gusta. O sea, al principio se quedan así, pero sí que gusta. Y bien, ¿sabes? Es que siempre es lo mismo. Tampoco hay que probar distintas cosas. Al final, lo importante es eso, que la cesta de la compra es muy variada. Claro. Y que cada día, pues... Y además, ya tienes varias ideas para cuando la gente te dice, ¿y esto cómo se cocina? Claro, hombre, no, Fernando. Lo estamos aprendiendo aquí, claro, ¿sabes? Porque yo creo que también una de las dificultades que tiene la gente es que no sabe cómo se va a cocinar, ¿no? Y a mí cuando me preguntan, digo, ¿cómo se va a cocinar? Digo, pues, una carne muy parecida a la ternera, con lo cual se le puede aplicar cosas muy semejantes, ¿no? Siempre con unos toques diferentes, por lo que tú comentabas también, Fernando, ¿no? De que es una carne que tira un poquito más a dulce, quizás es baja en sodio, con lo cual también hay que potenciarla un poquito más, con un poquito más de sal o pimienta y tal, pero por lo demás... Es una maravilla, con unos boletos, como hemos hecho hoy, con vino Ribera del Duero, es lo bueno al final. Sí, sí, sí. Con cerveza, con... o sea, al final es... lo bueno es eso, que es un producto que deja trabajar, que deja hacer muchísimas cosas. Tenemos las hamburguesas, simplemente las hemos pasado por... no tenemos aquí parrilla de momento, pues las hemos pasado por la sartén. Y los filetes, igual, ¿vale? Hemos pasado los filetes por la sartén y ahora les vamos a dejar que acaben cuando empiece a levantar la reducción de la cerveza San Gabriel. Vamos a poner ahí un poquito y luego hacemos la presentación, ¿vale? Vamos a esperar un poquito a que termine de cocer la carne y lo vamos a tener para disfrutar. Qué bonito, qué ganas tengo, es lo mejor de la cocina, ¿no? Hay que comerlo. Se nota, ¿no? Es que sí, no sería surdo cocinar, solo para dejarlo ahí. Exactamente. Eso es. No, 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 no. Pues, ¿qué más tienes? ¿En qué sois? ¿Qué otras cosas vendéis en la carnicería? Pues en nuestra carnicería vendemos carnes rojas, mucha variedad de hamburguesas, que tenemos 15 tipos o 20 más o menos y más que vamos a introducir con el tiempo. Y sobre todo el hechazo cuevas, ese es el mejor del mundo. La estrella, ¿no? Es una carnicería que elabora y busca, busca, intenta hacer cositas y cosas diferentes para conseguir vender cosas. Y sobre todo porque somos jóvenes y tenemos ganas de trabajar y así se consigue todo, teniendo ganas y así es. Sí, señor. Tenemos la carne de potro, ha pasado una hora y media, o sea que se hace muy, muy pronto. Ya están todas las patatas perfectamente rendiditas, el vino Rivera del Duero, añadimos unas alcazofas, ¿vale? ¡Qué pinta, Fernando! Madre mía. ¡Qué bien! Luego, por otro lado, tenemos los filetes simplemente marcados. Un poquito de sal y marcados en una sartén y les dejamos reducir con la cerveza San Gabriel, ¿vale? Y ahora vamos a dejar reducir un poquitín y vamos a emplatar, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos por otro lado, voy a cambiar de cuchara, ¿vale? Por otro lado vamos a hacer las, las... A terminar las hamburguesas. Ponemos un poquito de mostaza, que hemos añadido una gota de curry. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Eso es. Así. ¡Qué buenas! ¡Qué idea! ¿Quieres un poco de vino para que pase? No, está buenísimo. Está buenísimo. Además, es que la mortaza y el curry me gustan mucho, ¿eh? Los dos. El ketchup. No lo había probado yo nunca junto, pero por separado me gustan, así que... Eso es. Y un poquito de tomate, ¿vale? Le arreglamos con un poquito de sal. Eso es. Vale. Un poquito de sal. El queso del Vidal. ¡Qué bueno! Ok. A mí no, ¿no? Te voy a dar, te voy a dar. Venga, muchas gracias. Pero me lo como todo. ¡Qué buenísimo! Vale. Muy bueno. El queso del Vidal. Terminamos con la frescura de la espinaca. Y tenemos unas hamburguesas de potro. Deliciosas. Hispano Bretón. De Burgos. De Burgos. Con pan. Presentamos. Con el pan. Con el pan con morcilla. Pan desde la torta de Aranda. De la taona. Con un poquito de morcilla doña Rosita. Pan especial para hamburguesas. Tenemos... ¡Qué bonitas y qué pinta tienen! Eso. Tenemos los filetes. Que ya han estado un poquito cogiendo todo el sabor de la salsa que hemos preparado. Me encanta como los cocineros sabéis presentar las cosas. Me parece algo muy importante. Que no es lo mismo, como digo yo, tirar las cosas encima del plato que presentarlas. O sea, eso me admira mucho de vosotros. Porque la verdad es que siempre encontráis el punto justo de lo que tenéis que echar y que quede... Hay que buscar siempre la vistosidad sin dañar el producto, buscando la vistosidad de la presentación. Eso sí que es muy importante. Y bueno, hay gente que se dedica solamente a dar cursos en esa índole porque la presentación es muy importante. Es que es fundamental. Por ejemplo, este guiso, ¿no? Si tú le presentas, pues como lo estás haciendo. A mí si me dices, presentalo, pues... O sea, es que no sé. O sea, lo cojo, lo... Este guiso hagas lo que hagas. Ya. Con la materia prima que estamos utilizando. A ver, bueno, va a estar buenísimo. Pero la presentación, ¿ves? O sea, esto es... Un lujo. Y hemos utilizado también nuestras patatas, ¿verdad? ¿Qué patatas tenemos en nuestra zona? Esas también. ¿Cómo huele, eh? Fíjate. Eso sí. Con el vinito... Napamos un poquito por encima y tenemos el plato presentado, ¿vale? Y ni manchas ni nada, ¿eh? Y... Bueno, ha coincidido. No, no. Gema, muchísimas gracias. Ya solo nos queda lo más importante. Enhorabuena a todos los productores por el fabuloso producto que desarrolláis entre todos. Ya solo nos queda lo que hacemos siempre en este programa. Bueno, yo me queda daros las gracias. Daros las gracias a ti, a Telia Aranda, a estas chicas que me han acampado, que han hablado también de la carne de potro. Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo porque con gente como vosotros, pues a nosotros es la que nos está ayudando. La que está ayudando a que la carne se conozca y se consuma cada día un poquito más. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y dar gracias sobre todo también a Diputación, a Burgos Alimenta, porque también nos apoyaron muchísimo. A Monse, nuestra diputada, que enseguida ve lo que se puede hacer, ¿no? Pues ahí está también para apoyarnos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, al equipo que está aquí aguantándonos sin comer nada, solo oliendo. Y muchas gracias a todos, de verdad. Pues queremos, Gemma, verte muchísimo más por aquí, por Aranda, por los rastrojos, por donde tú quieras, porque la gente que se mueve, la gente que hace cosas, es importante que esté cerca para mejorar la zona, el producto y todo. ¿Quién propone un brindis? ¿Aquí a lo de tanta chica guapa? No lo voy a decir yo. Pues por ti, Fernando, por hacer esto, que nos hayas juntado aquí a todos. Así es. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Chin, chin, y por la carne de potro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!